3, 2, 1 El pinchazo Maletero, tu voz cape Puerta a puerta maletero, tu voz cape Intermitente, intermitente Parabrisas, limpia parabrisas Baden, 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 baden Y rotonda El pinchazo que se juega y se baila aquí en la 7 Muy buenas noches familia Buenas noches región de Murcia Hoy tenemos derrivi derrivi de la ciudad de Murcia Tenemos dos pedanías al juzer Contra Puente Tocinos Y todo preparado para que ¿Por qué venís a trabajar Por la noche con las gafas de sol puestas? Ah, vale El jefecito ya está tocheando Se le está yendo la cabecita Y se pone gafas de sol en un plató por la noche ¿Qué te crees? ¿Ripto de gireo? ¡Qué cariño! Que tiene una explicación Resulta que tengo un ojo mal ¿Por qué? ¿Qué habrá pasado para que tengas un ojo mal? Bueno, perdonad chicos Vamos a los atriles que tengo que hablar yo con este personaje Pues tengo el ojo mal Y para que los espectadores no tengan que verme con un ojo hinchado Pues entonces digo Pues me pongo unas gafitas Vale, porque anoche estuviste con una mujer ¿A que sí? Responde sí o no Bueno, sí Estuve con una mujer pero Vale ¿Y una mujer jovencita? Sí, bueno Tiene treinta y tantos años Es una persona con la que tuve que... ¿Soltera o casada? Bueno, es casada Pero bueno Ay, esposa ahí está Su marido pilló Y dijo Pumpa, 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 pumpa Malo, malo Eso te pasa por andar siempre picando con las flores A ver si es verdad que yo tenía una cita ayer con una mujer Sí, es cierto ¿Y qué pasó? Bueno, pues ahora ¿El marido pasó por casa? No, lo voy a contar Pero déjame que salude primero a los concursantes Que vienen Daniel, hemos dicho Y José Antonio De Puente Tocinos Muy bien Puente Tocinos Una pedanía de Murcia Maravillosa Donde hay un montón de cosas Donde te lo puedes pasar bien Me gusta mucho ¿De verdad o no? Pues tú, por ejemplo, ahí ¿Qué haces, Daniel? Pues la verdad es que no suelo salir mucho De Puente Tocinos ¿No sueles hacer nada? No Pero tendrás que hacer algo en la vida alguna vez Pues sí, pero por Puente Tocinos no No, pero no Es que no me has entendido Me refiero a nivel profesional A nivel laboral Ah Me he asustado, digo Vale Otro como Chito Estudio Lengua y Literatura A la Universidad de Murcia Muy bien ¿Qué te gustaría hacer, Daniel? Pues profesor de lengua Profesor de lengua Profesor de lengua Perfecto Yo te podía dar lecciones Pero Amor Si o me yo hice una ¿Qué pensabas? Un cursillo de lengua No, sí Cuando yo estuve Empecé la carrera de Derecho Luego hice un seminario de lengua Que en tu juventud Eras conocido como El Hidalgo Helicóptero Hidalgo Helicóptero Que cosa más boba ¿Dónde andas ahora? Ahora aquí Lo pagas lo pagas de siempre Claro Por eso Hay que buscar soluciones Señores Bueno, ahora me contaréis Cómo están vuestros corazones Pero es que quiero saludar a Ismael y a Carlos Que vienen de Aljucer, ¿verdad? Ismael se dedica a... Pues yo tengo un negocio Soy autónomo Sí También soy sufridor Otro, claro Dí que sí Y hemos sufrido mucho Yo tengo un escape room ¿Un escape room? Un escape room Una sala de escape Sí Es decir, ¿has estado alguna vez En un escape room desinformado? Pues es un sitio muy divertido Porque tú vas Te plantean un juego Entras en un sitio Y tienes que encontrar un poco La clave para escapar de ahí Por eso se llama escape room Para irte Y si por lo que sea Y si por lo que sea No encontras la salida No se ha dado el caso Excepto cuando vayas tú Ismael ¿Cómo se llama tu escape room? Baker 221B Escape room Baker es donde vive Serlojón La casa donde vive Serlojón Sí, sí, sí Baker Street Oye, ¿y qué...? Es murciano Es la casa de los Vélez Entras a una casa De la famosa marqués de los Vélez ¡Qué maravilla! Y es una casa Que pasó algo ahí Con una señora Descendiente de los Vélez Y luego tenemos otra sala Tengo otra sala Que es sobre la leyenda Del cadenero De la cadena de Murcia De la capilla de los Vélez ¡Qué bonito! Encima temática murciana Hay que ir ¿Dónde está exactamente? En la carretera del Palma En la carretera del Palma El Palmar El Palmar está ahora en el mapa Sí, sí Es lo bueno He pertenido a los grupos Gracias a Carlitos Alcaraz Sí, señor Gracias, guapo Otro Carlos que tenemos ahí Tú no eres alcaraz de apellido ¿No, Carlos? Y un pico para ti ¿Y juegas al tenis? Tampoco No, a qué... Te voy a decir ¿A qué juegas? No, a qué te dedicas Estudio y refrigeración Estudias refrigeración Ojo, porque es la primera vez que lo digo en mi vida Refrigeración es algo que... O sea, quiero decir Es una... Un módulo... Jefecito Profesional Jefecito Que le da... Por el abanico Refrigeración Explícaselo a desinformado, Carlos ¿En qué consiste eso de refrigeración? Ponemos aire acondicionado La cama es frigorífica Caldera Vale Pero estás estudiando para luego poder instalar, ¿no? O arreglar O arreglar Ojo, ¿eh? Ojo Y te diré una cosa, ¿eh? Estos son auténticos genios Porque tú imagínate En Murcia Que no suele hacer demasiado calor Bueno, pues un día así Por casualidad Hace calor Y tú llegas a tu casa Y no te funciona El aire acondicionado En tu caso nunca sería Porque no tienes Porque no tienes O se te estropea el refrigerador En tu caso Jefecito ¿Sabes qué es lo que hago yo? ¿Qué? Que es mucho más económico Vos te coges Un ventilador Normal Sí Y delante Le colgás Una bolsita Con hielo dentro Y tú te pones en pelota Delante del ventilador Ahí con los cocos al aire Qué horror Te acabo de ver Qué horror Qué horror Mira, lo único que pasa Es que tú no puedes decir No, es que has ido Con el frío que se me ha puesto Pequeñica ¿Es qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué pequeñita? ¿Eh? La escape room La escape room Bueno, claro O sea que si ahora se estropeara Por ejemplo aquí El aire acondicionado ¿Podrías arreglarlo? ¿Te ves capacitado? ¿O cuánto llevas? Y un pijo para ti No tengo el carnet Bueno, pues no pasa nada Hacemos la vista gorda Pero cuánto tiempo llevas estudiando Estoy haciendo un grado medio Sí Yo estoy ya en esos unos años Oye, entonces ya Por lo menos Quitarle la parte de atrás Al aire acondicionado ¿Sabes? Claro ¿Cómo? Ya está Bueno, pues hoy estamos aquí Hoy calor no vamos a pasar Vamos a llenar el depósito Eso sí que como decía José Antonio Está Que parece champán esto Bueno, vamos chicos Padre e hijo Enfrentados aquí A unas categorías preciosísimas Que hemos creado para vosotros Ilustradores españoles Ahí te dije Es decir ilustrador Lo llevamos en la mano Mano Alimentos que tienen hierro Hierro Humoristas míticos Humorista Rangos militares Militar Empezamos contigo Daniel Una palabra cada uno Y para ti te planteo Teniente Militar Sí Eugenio Humorista Sí Manopla Mano Sí Anillo Anillo No lo veo Mano Mano Jordi Lavanda Ilustradores Sí Brócoli Hierro Sí Chiquito de la calzada Humorista Sí Capitán Militar Militar Pedro Reyes Ilustradores No arriba Teniente Militar Sí Eugenio Humorista Sí Manopla Mano Sí Anillo Mano Sí Jordi Lavanda Militar Militar No Arriba Teniente Militar Sí Eugenio Humorista Sí Manopla Mano Sí Anillo Mano José ¿Qué te pasaba? No lo veo Estamos con la vista regular Vamos a tener que poner aquí un centro óptico Para cuando lleguen los concursantes pasarles por ahí Hacerles la prueba del algodón Y ya si pasan No pobrecicos están como yo Que yo también te voy a decir algo La grafica ya que me las he puesto ¿Qué ha puesto? Claro Claro Te las iba a pedir pero no quiero que la región descubra tu puñetazo No, que no quiero Bueno, a ver, yo tenía una reunión con una señorita Pero bueno, que resultó que era señora, ¿verdad? Porque está casada Y vos pensabas que era señorita Y entonces yo iba hacia la reunión Bueno, luego lo cuento Luego lo cuento ¿Qué pasó? Voy con la categoría Luego lo cuento Para acabar con el ojo morado Que no, que luego lo cuento Dice, categorías para vosotros Actores con un Goya Ahí tenéis que decir la palabra actor Aves insectívoras Aves Buscadores de vuelos Buscador Variedades de pimientos Me gusta mucho Me gusta mucho Y jugadores de baloncesto españoles Baloncesto ¿Estamos preparados, Imael? Pues para ti tengo esto tan fácil que dice Marc Gasol Baloncesto Sí, atrápalo Aves No, arriba Marc Gasol Baloncesto Sí, atrápalo Actor No, arriba Marc Gasol Baloncesto Sí, atrápalo Bocador Sí, listosar Actor Sí, estornino Pimiento Muy bien Marc Gasol, arriba Baloncesto Sí, atrápalo Bocador Sí, Luis Tosar Actor Sí, estornino Aves Sí, de padrón Pimiento Sí, Antonio de la Torre Actor Sí, kayak Buscador Sí, Ricky Rubio Baloncesto Sí, de piquillo Pimiento Sí, abejaruco Ave Sí, rastreador Buscador Sí, Javier Cámara Actor Sí, morrón Pimiento Sí, Sergio Llull Baloncesto Sí, abubilla Abubilla Actor No arriba Margasol Ah, vamos de esto Sí, atrapa Oh, Dios mío Qué batacazo al final Jefecito La abubilla es un pájaro Tú no le has dicho No sé qué Eres como una abubilla ¿No le ha dicho nunca nadie? Sí, como un pajarito Han sido demasiado honestos Porque se podían haber esperado esos dos segundos En Aljucer es así, ¿eh? En Aljucer es así Totalmente Y jefecito Y jefecito No Y no puede ser que vos Que te propasaste de la confianza Y te dieran Un buen Saka Claro, claro Yo creo que fue Mira, la situación está Hola, cariño Soy Hidalgo ¿Cómo estás, mi amor? No toques Pero tú me tienes que soltar, ¿eh? No, si es mi marido ¿Qué te va a hacer? ¡Qué piernas más bonitas que tienes, Dios mío! ¡Qué, qué! ¡Quieta, hombre! Pero estás loco Está mal de la cabeza Mira, te lo voy a contar Y no te va a dar toda la puma Mira, tenía una reunión Cogí y decidí ir en moto Entonces cogí y me puse en el casco Para no levantar sospechas Porque vas con el casco Y no se te ve ¿A que sí? Pues ahora ya no lo cuento Vamos a ver marcadores Daniel José Antonio ¿Cuántos kilómetros tenemos? ¡20 kilómetros! Ismael y Carlos ¡5 kilómetros! No quieren hacerse demasiado daño Una pareja a la otra Pues lo van a tener que hacer Porque ahora viene aquello de Tú sabes de mí lo que yo sé de ti Es usted de aquí Pero sabe de allí ¿Eh? Vamos, vamos Venga, poniéndolo ahí Cuente tocinos ¿Cuántas cosas habéis dado usted? ¿De alfuser? Sí Pues más o menos por donde está Más o menos ¿Alguna cosica más? ¿Qué tienes en la mano? Son unos CDs ¡Ay, trémelo! Trémelo para acá, por favor Si eres tan amable En la otra ocasión Te traje solamente la maqueta Vale Son de mi hijo el pequeño Venga, ponte allí Me lo cuenta de él allí Vale Porque si no, no te veo la gente Bueno Ya Dice Qué bonito Qué bonito Dice Para el presentador Más cachondo de la tele Toma ya Mi Alejandro Mi Alejandro Alex Egea Ahí lo tenemos Dice, mira Entonces, jefecito Ese disco es para mí, cariño No, porque ni eres presentador No lo olvides No No, que eres un ruidero ¿Cómo? Ni eres cachondo Eres bastante incómodo Pero escucha que sigo Para la chica más guapa Del trío La 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 más inteligente Y la más simpática Paloma ¡Sí! Dice Bueno, jefecito Para ser la más guapa Tampoco se falta posarse mucho Es la única No, la más guapa Claro, jefecito Os dais cuenta, ¿no? Lo agradable que es Para la más guapa Si la más cayuna Es la más guapa La más fea La más tonta La más lista La más guapa La que mejor huele La que peor huele La más La que más come La que menos come La que más cobra La que menos No La más guapa Me imagino que dirá De Murcia Mira, esta está bonita Dice Para el abuelito Jover Exacto Que aunque parece Un señor muy mayor Tiene un poquito De espíritu joven ¡Vale, tú! ¿Dónde lo habrá visto él? ¡Gracioso! ¿Eh? Aquí tiene el tío también Dice Para el Tito Cubí El más ingenioso Y el más puñetero Poniendo preguntas ¡Madre mía! ¡Qué gracioso! Y luego dice Para Ogrito Para Santi Zampaboyo ¿Santi Zampaboyo? Sí, sí, lo pone aquí ¿Y a la madre superior? No, por eso no lo puede ver ¿Por qué? Dice Para la madre superior Para la madre superior Que a ver si algún día Se olvida Y no pone ninguna pregunta De Cartagena ¡Qué desgraciado el árbol! Para Irene Que buena persona Que buena persona que eres Que pena Que seas de un equipo tan malo ¡Irene! ¡Irene! ¿Y por qué lo lamento? ¿Por qué me ha descapotado? Para la borrachica del equipo Que está en realidad Bueno, bueno Qué graciosa Bueno, venga Entonces Vamos a ¿Eh? No, ahí Ay, para Para Paloma Para el Zampaboyo Es verdad que no Que no te Que no hay para ti Qué curioso Bueno, se la ha pasado ¿Qué te ha pasado? ¡Oye! No, me encanta ¡Sampaboyo! Sí, escucha Mira, mira ¡Malo! Mira, escucha Que pareces tú un colegio Leche, mira ¿Qué pone ahí? ¡Para Gauchito! ¡Toma! ¡El presentador más guapo del mundo! ¡A ver si juguera el jefecito! ¡Mierda! Vale Chicos Oye, pues Mucho éxito, ¿eh? Ahora o nunca Seguro que va a tener muchas oportunidades Ese es el El antiguo Está sacando ya el nuevo Vale Ese es la otra vez Que no nos dio tiempo Trajimos una maqueta Y ahora es el Tú no tienes ahí para ponerse, ¿ves? No, que necesito Vaya, bueno, no pasa nada Venga Si lo pueden A lo mejor está Lo tienes también en YouTube ¿Ah, sí? ¿Cómo es? Ahora lo buscamos Al SGA Al SGA Al SGA Vale Ahora lo buscamos Y Al SGA Newsit En Instagram En Instagram Perfecto Pues ahora le damos una agujadica Y dice así Chicos, muchas gracias Dice Aljuzer es conocido en el municipio Como el pueblo de los 100 escudos ¿Verdadero o falso? ¿Le puedo preguntar a ella? Eh, verdadero Venga, verdadero Tendrá mucho Sí ¿Décimo? Verdadero Ismael Yo no lo digo así Puede ser que sí Bueno, están de acuerdo Pues entonces Difícil será que no acertemos ¿Es correcto? Pues no Es cierto que son muchos Los escudos heráldicos Que pueblan la pedanía Pero no se le conoce así Además La ciudad de los 100 escudos Es Lorca Lorca sí es la ciudad de los 100 escudos Os la ha metido ahí El Tito Cubín ¿Verdad? El ingenioso Tal El velocista murciano Sergio López Barranco Es de Aljuzer ¿Verdadero o falso? Sergio López Barranco Que es velocista Un gran velocista murciano ¿Pues suena que sea de Aljuzer? Sí Dicen que sí ¿Verdadero? Pues vamos a ver si es correcto Ahí está La centella de Aljuzer Campeón de España Y una de las grandes esperanzas En velocidad En nuestro país ¡Grande! Sergio Te queremos Aljuzer Cuenta con hasta 6 peñas huertanas Es así Tiene muchas ¿Sí? Sí ¿Verdadero? Verdadero Eh... Imael Uy, hace así con la grécica ¿Por qué no? Creo que son dos Tiene tres ¿Dos o tres? Carlos Tiene tres Dice Carlos que tres Me voy a fiar más detrás De Carlos Vamos a ver si es correcto Efectivamente falso Son tres Es la artesa El trillo Y los huertanos ¿Vale? Los huertanos Están ahí Ahí ¿Ah, sí? Que están en el límite de Aljuzer En la carretera Santa Catalina Impugnación 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 Falso Ponemos falso Imael Es verdadero Tienen dos Tienen dos Esta y la nocturna Vale Yo me refería a la otra Pero hay una que se llama Dice José Antonio Claro, yo me refería a la otra Vamos a ver si es correcto Es verdadero Además es la primera del año En celebrarse Y la última dice Han fallado tres ¿Han fallado tres? Oh, no quería Sí, hay que cantarles aquello de Para ser vecino Pues venga, dale Para ser vecino Vecino de primera No te enterarás No te enterarás Para ser vecino De segunda No te enterarás Ni te enterarás No, no cambies Entrada porque no rima Para ser vecino de primera Acelera Para ser vecino de segunda Esto ni te hundas ¿No? Ah, bueno Bueno, dice así La peña madridista de Aljuzer Suma un limón a su escudo Cada vez que gana Una Champions La peña madridista de Aljuzer Suma un limón a su escudo Cada vez que gana Una Champions en Madrid ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Eh? ¿Verdadero? Verdadero Vamos a ver si es correcto Correcto ¡Correcto! Ya estamos Venga Ya Venga Venga ¿Quieres hacer algún comentario Tipo Jefecito Será un escudo muy grande Porque para que quepan Tanta Champions ¡Claro! Oh, de verdad Cosa más ansina Bueno chicos Bien Vamos a daros ahí Un aprobado raspadillo Nos vamos rápidamente Aljuzer Para ver si hay Vente para acá A ver que traemos por ahí Hoy creo que lo vamos a disfrutar Sí, sí, sí Me gusta el maíz Vale Déjame esto por aquí Gran Carlos Es una vida Jefecito de ser caserito Caserito, sí Pero Mira Vamos primero con esto Gracias Carlos Ya me organizo Gracias amigo Mira Esto sí que mola Porque ¿Os imagináis Todo el equipo Haciendo el Escape Room? ¿Eh? Sí Vosotros El tío Lala La madre superior Y yo Los cinco ¿Cómo? Y yo no No hijo Necesitamos gente Que pueda aportar soluciones Mira Baker 221B Punto es Invitación para el pinchazo Tensión y misterio La casa de los Vélez Y la leyenda La La tarjeta pequeña No le den la vuelta Porque detrás está El código Para que reservéis por internet Tenéis dos sesiones gratis Vale Los invitamos Vale Perfecto Máximo seis personas Y yo pues Quisiera venir Yo te lo dejo a ti Tú ya te encargas ya Perfecto Yo como siempre ¿Ves? Yo me lo guardo Y ya Yo recomiendo Si no habéis venido antes A ninguna sala La casa de los Vélez Que es la primera Empezaremos por la casa de los Vélez Venga Pues yo me encargo de organizarlo todo Con mi esposa Y ya Venga ¿Cómo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Con quién vas ahí? ¿Eh? ¿Qué he dicho? ¿Con tu esposa? Y mis cosas Y ahora esto ¿Y esto qué? Alico Mira A ver La tortilla y el frito Te la ha hecho mi abuela Mira, mira Vauchito Imagínate la cena tuya Con pancito ahí Y además Eso es pan Eso es pan Vale ¿Cómo se llama tu abuela? María 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 Te queremos María Bonica ¿Qué ha dicho? María Mucha ilusión Javérmelo yo Imagínate Espera Que ya lo veas Y esto El pan Ese te la ha hecho Espera Te la ha hecho el panadero del pueblo Ricardo ¿Se llama como? Esa es la tarjeta Ah Si es que no se ve No se va a ver de ahí Pero lo leo yo ¿No? Dice Panadería, bollería Sánchez Orts Que es conocido en el pueblo de Ajus Es como Ricardo Ricardo Pues Ricardo Un abrazo Gracias amigo Porque claro Todas estas cosas ricas Que nos ha mandado María Sin un buen pan Hecho en una buena panadera Mira, mira que pinta Vale Entonces yo te planteo Mira, jefecito Yo lo que haría Venga Es el pan conforme está Sí Meterle un cuchillazo No, pero no seas ordinario Te cortas un trocito Y lo pones calentito Sí, hasta ahí Lo cortaría como si fuese Un bocadillo Y le pondría la tortillita encima Y le volcaría El fritito encima Y haría un bocadillito De pan Tortillita Y el fritito Bueno, oye Tampoco es ninguna chorrada No eso tan grande Pero hacértelo en pequeño Pero yo te doy una cosa Fíjate María lo ha hecho con mucho cariño Estoy seguro que le ha dicho a Carlos Carlico Llévale esto a Hidalgo Y si puede darle algo a Gauchito Que le dé Es verdad no Porque tu abuela tiene un corazón de oro ¿Es cierto o no? Es que está muy delgado Por eso Como yo sé que le preocupa a María Que estás un poquito delgado Tienes la oportunidad Gauchito Atención De cenar esta noche De las cosas más ricas Que hayas comido en tu vida Frito, tortilla y pan Maravilloso de Ricardo La pregunta es muy sencilla La pregunta es por el skate room ¿Cómo se llama? ¿Cómo me conoces? Amigo Y además tiene una ventaja Que el nombre no es complicado No tiene números Letras Es fácil para recordar Hombre claro El skate room Dos, dos, tres Pues jefecito Pues me la sé yo Porque es La dirección Donde vivía Serlojón El 221 de Bainer Skit ¿De? Bainer Skit ¿Eh? Bainer Skit ¿Eh? Bainer Skit Bainer Skit Bainer Skit Doscientos Doscientos veintiuno B O no ve Baker Strip Como Strip 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 Es Strip Como tu mujer Como tu mujer de buena Que hace Strip Vale ¿Es correcto? Sí Vamos a darle Pues vale Baker Baker es Un granadero Ahí está En una pista Claro Y encima Vale Pues entonces te vas a llevar Luego te voy a preparar No te voy a preparar Porque no te vas a llevar todo Te voy a preparar Por cierto Tú de Serlojón ¿Qué información tienes? Mira una pregunta Muy fácil ¿Con quién iba siempre él? Con su cabardina De serlo ¿Y? Y sus amigos Eso Y había uno muy amigo Muchísimo Que lo quería muchísimo Y ahora vamos Con los siguientes parejas No Es como se llamaba el amigo Siempre le ayudaba mucho Es que Como es detective No se puede decir al hombre Por si la gente lo ve Por si lo bichea Porque es secreto Vale Bueno Pues venga Te dejo yo que lo pienses un poquito Te dejo ahí una palabrita El doctor El doctor Intriga Muchísimas gracias chicos Dice así Puente Tocinos Es la única pedanía de Murcia Que no tiene calle mayor ¿Verdadero o falso? Falso Falso Es la empresa que fabrica No No A Insight Venga Pues vamos a ver Si es correcto todo Todo muy correcto Ese de Live Al que pertenece La marca Insight Live Pone con doble L Con doble V No se como se pronuncia ¿Se ha dicho? Ligüe Ligüe Vale Es la torre del reloj De Puente Tocinos Lo que vemos ahí ¿Verdadero o falso? Me suena que sí Yo creo que es verdadero Verdadero La gente es lita Vamos a ver si es Correcto Correcto También conocida como Torre de los Aillon Es sede de la Casa del Berén Oye Carlicos ¿Tú no habrás estudiado En Puente Tocinos? O algo más Carlitos ¿Tienes a alguien Con quien te estás viendo En Puente Tocinos? Se te ha caído nervioso Sí Es que a nosotros No nos dice nada Entonces no sabemos Pero mira, mira Fíjate si es buena persona Carlos Fíjate si tiene la esencia De la bondad De su abuela María Que cuando a él le pregunta A una persona mayor Adulta como yo Algo es incapaz de mentir Entonces Carlitos ¿Tienes algo mirado Por ahí Por Puente Tocinos? No No es en Puente Tocinos Y un pijo pa' ti Ni en ningún lado Ni en ningún lado Tu corazón está vacío Este es feliz Es feliz jefecito Estás feliz ¿Sales de una relación Recientemente? No No Jefecito ¿Se puede decir Que Carlitos? Carlitos ¿Eres Kilómetro cero? ¿Virgen? No Amor Ese ganó Eso ya no Pero si es que La respuesta de Carlitos Ha sido una respuesta Podría ser Si, no Da igual No tenía trascendencia Lo importante ha sido El alarido del trío La 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 Los tres El abuelo Se ha ido a misa La del medio Que es paloma Ha hecho así Cuatro veces Cubí está ahora mismo Que le entran temblores Y sudores Pero si esto Lo más normal del mundo Bueno, luego seguiremos Profundizando en el tema Carlitos El apellido Griñán Lo asociamos en la pedanía Con la artesanía Belenista Verdadero Verdadero Falso Verdadero Jesús Juan Antonio Los hermanos Griñán Toda una estirpe De Griñanes Unidos por la tradición Del Belén Grandísima tradición De Belén Ahí en Puente Tocinos Enhorabuena Puente Tocinos Si la aciertas O la acertáis Los dos Porque Carlitos Está llevando Pero también está Ismael Habréis hecho Un pleno ¿No? Y encima de un sitio Que no es donde viven Cuidado Atención Venga Puente Tocinos Es potencia nacional En gimnasia Rítmica Verdadero Toma Es que no se lo piensa Tú tienes un lío En Puente Tocinos Te pongas como te pongas Y ahí fue donde perdiste El kilómetro cero La verdad Jefesito Es que está Muy puesto En Puente Tocinos Está muy fuerte Sí Hombre Vamos a ver Si es correcto Correcto El Club Cronos Arrasa En todas las competiciones ¿Dónde va? Enhorabuena El Club Cronos Vamos rápidamente Con los kilómetros Para la pareja De Puente Tocinos La original De Puente Tocinos Que en este caso Es Daniel Y su padre José Antonio Que tienen 40 kilómetros Ismael Y Carlos De Aljuzer Tienen 55 Jugemos rápidamente Al tontón Al ataque Bueno pues venga A jugar a las adivinanzas En casa también Por favor Los pulsadores Todas esas cositas Porque lo primero Que tengo que hacer Me encanta Es hablar De comida Bocadillo No Pruébate Tortilla de patata Oh que rica Me gusta mucho Me gusta mucho Mira Fijaros Pero me gustaría Que aparte de adivinar Aprendiéramos Nos quedamos cositas También Porque estas cosas Son muy curiosas La India Es el primer Productor De este alimento Con más de 2 millones De toneladas al año ¿Qué puede ser? El curry ¿El? El curry El curry Podría ser el curry Pero no es El café No ¿Eh? Mira Aquí la pista Tiene una palabra Que es muy 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 clave Dice En el famoso cuento Una princesa Tenía problemas Para dormir Por esta leguminosa ¿Guisante? ¡Sí! Los guisantes Escucha Con todo el respeto Para mis compañeros Daniel Cuéntame eso De la princesa Y los guisantes Está claro que el cuento Lo ha visto Sí, sí Me sonaba Una princesa Que Para saber si era princesa Le pusieron un guisante Entre muchos colchones O algo así Y lo notó Entonces Dijeron que tenía piel de princesa O algo así Me suena que es O sea Le metieron un guisante Y notó ahí Como un granito Sí Pero un guisante Entre muchos colchones Que era imposible De notar Vale, vale Paloma ¿Me confirmas que eso es así? Si Como yo siempre he dicho Paloma Que eres una princesa Si te metiéramos un guisante En la cama ¿Notarías? Entre las sábanas Y las mantas El guisante ¿Y si fuera un melón? Venga Usted seguía Venga Bueno, bueno ¿Ves? A mí me gusta aprender también cosas Vamos con otra Dice Decidme Un deportista Pedro Acosta ¿Eh? ¿Y por qué has dicho Pedro Acosta? ¿Qué te ha salido de dentro? El de aquí El de aquí Mola, ¿no? Un tiburón ¿Te gusta el tiburón, no? Oye, ¿te gusta el motociclismo? Es que es de pago Adoro a Carlos ¿Ves? Yo me hago fan de la gente rápidamente Y yo soy muy fan de Carlos ya Es de pago Pero te gusta ¿Tienes moto o no tienes? Coche ¿Pero te gustaría tener moto? No No ¿Entonces por qué has dicho Pedro Acosta? Pues es Pedro Acosta, tío Sí, señor 50 kilómetros Se acaba de llevar aquí el mozo Vamos, José Dale Venga Buscamos ahora Mira Voy a decir una cosa Fijaros si tengo yo Intuición Que sé que esta la vais a acertar vosotros Y que vas a ser tú, José Antonio Además Va a ser en la segunda, jefesito Sí Va a ser en la segunda Sí Júgate algo No, no Si lo he dicho yo Que me voy a jugar Dice así Lo primero que hacemos ¿Eh? Es muy genérico, ¿no? Ahora es fácil que no Que no lo acertéis Porque buscamos Un actor Antonio Resine No, ahí rebote Carlos Tarque Carlos Tarque Ahí te has ido, Carlico No, no, él no Porque Carlos Tarque es un grandísimo músico Pero no es actor A lo mejor ha hecho algo Yo hice un videoclip también ¿En serio? Sí, eso me considera eso a mí como Jefesito Es cierto que vos has hecho mínimo dos películas Has salido en dos películas Bueno, no quiero hablar de lo mío Se lo ha subido el pavo, ¿eh? Dice así Chicos, pista Fractura de cráneo Luxación de tobillo Fisura de cadera Son algunas de sus lesiones Por no usar dobles Tom Cruise No, Tom Cruise ¿Cuál de las dos? Tom Cruise No, decime uno de los dos Tom Cruise Tom Cruise ¿Habéis elegido entre los dos? Tom Cruise ¿Rebote? Jackie Chan Jackie Chan ¿Qué te lo he dicho? Ay, la, 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 la Por favor, quiero que ahora Los espectadores manden a nuestro Instagram Un mensaje que diga El jefesito es un crack intuyendo Fíjate que dije que había sido él Y fíjate que lo ha hecho Y además Ha sido una cosa un poco como paranormal Porque realmente la habían acertado ellos Pero el destino no ha querido que lo dijeran ¿Puede ser jefesito que vos seas El Nostradamus de las siete? ¿En serio? Por edad Bueno Bueno, vamos a ver Marcadores rápidamente Para Daniel y para José Antonio ¿Cuánto? Se han recuperado con la última 110 Ismael y Carlos 105 Fíjate tú La cara que tiene Carlos diciendo Con lo que podríamos tener ¿Qué ha estado esta última? Con lo que he dicho yo Y mira que dijo Jackie Chan Jackie Chan No, no, Tom Cruise Y ya dijo Bueno, venga, a ver Y como ya te he dicho yo Tom Cruise ha hecho algunas escenas Sin doble Lo ha hecho él Pero Jackie Chan la hace toda Toda Pero Carlos que tiene Un corazón de oro ¿Por qué? Porque su abuela María Es una mujer con un corazón de oro Y le ha dicho Hijo mío ¿Qué tiene que ver eso con Jackie Chan? Explícamelo ¿Por qué? Sí, porque podría haberle dicho a Imar Tú te callas la boca ¿Qué es Jackie Chan? Venga Vamos a jugar al tontón No, porque ya hemos jugado ¿Eh? ¿Has visto? Pero sí al copiloto Que es el que nos falta ¡Anacachi! Bueno chicos Ya se han calmado los ánimos Carlos ha estado a punto de ahogar A Imar Pero bueno Ya están mucho más tranquilos Empezamos en 3, 2, 1 ¡Tírale que rico! ¡Sí! ¿Oro? Plata Sí Eléctrica General Electric Instrumento Guitarra Sí, otra Rosa Clavel Otra Margarita Holanda Tulipán ¡Este es carlito! Agua Nieve Bebé Muy bien, gracias Carlito Otra Barco Yate Viento Vela Barco de vela ¿Eh? Barco de vela Y un pijo para ti Exacto Velero ¡Sí! ¡Me vale la palabra exacto! Patata Frita María Tortilla o patata ¡Sí! Bueno Tortilla Venga Braga Calzoncillos ¡Sí! Nela Astron Astronauta ¡Sí! Jaén Andalucía Fruto Aceite Mecánico Oliva Maculino Olivo ¡Sí! La última, venga Ruta Senderista Del Suroeste Andalucía Valencia Mediterráneo Ruta Bacalao ¡Sí! ¡Qué crack ese Carlos! Y bueno, es Ismael Madre mía, carlico Cómo se lo ha puesto y tal Ahora Si hay algo que a mí me sorprende Es que ¿Qué edad tienes tú? 20 ¿Y qué sabes tú de la ruta del bacalao, muchacho? No, pero es sí Me ha extrañado Yo le he dudado No creo que sea bacalao Porque no lo podía saber Ay, Ismael Míralo con lo buenecico que parece Vamos Rápidamente ahí a los atriles Porque llegan Daniel y su padre, José Antonio Más conocido como el Chum Norris De Fuentes Tocinos Colócate ahí en la marquita esa, por favor Y estamos preparados Y dice 3, 2, 1 ¡Tira de Daniel! Guapo Feo Decir ¿Cómo? Soltar ¿Eh? Caer Paso Pinchazo Era piropo Venga Sonreír Reír Lo contrario No, lo Lo contrario Contrario Llorar Pinchazo Serio era Eh Ah Eh Restaurante ¿Eh? Bar Cocinero Camarero ¡Sí! ¡Otra! ¡Camarrero! Eh Lechuga Col Eh Aceite Eh Vinagre Zanahoria Pimiento Saludo, cariño Tomate Cabeche Lechuga ¡Qué rico! El cachillo le faltaba, le faltaba Paso Ensalada ¡Venga, otra! Eh Dinero Poco Dentro Banco Papel Billete Guardar Cartilla No, no, era sobre Pero vamos a ver, Daniel ¿Con quién te jodeas tú? Si el dinero se tiene en el banco, en el bolsillo, en la cartera Pero lo del sobre, ¿dónde has aprendido tú eso, Daniel? Vamos a ver Los marcadores, rápidamente Rápidamente Tenemos a Daniel y a José Antonio Que se merecen mucho más Pero llevan 115 kilómetros Que no pasa nada más Inmael y Carlos también se merecen mucho más Pero llevan 150 Oye, que están ahí Que están ahí Que esto se caldea Que llega la música Que viene Súbeme La radio Las dos primeras canciones Solo cuando suene la chicharra Completamos lo que viene sonando Le damos al pulsador Primero, quiero decir Y completamos lo que viene sonando Como esto Por eso ya no se enamora ¿Cómo es, Carlicos? Porque está de moda, está soltera Por eso no se enamora ¡Qué bien, Carlicos! ¡Correcto! ¡Vale, Carlicos! A ver, a ver, a ver Le voy a decir una ruta Carlicos es un fenómeno Carlicos Se las sabe todas Pero aquí el que canta Se llama Alex Egea Y es del otro lado Cuidado Aquí, para pasar el rato Y Carlicos a lo mejor Y Carlicos me arregla Mi refrigerador Y puede hacer muchísimas cosas La vida Pero cantar, cantar Canta Y si a lo mejor Va y canta bastante bien Ahora le pondría pruebas Venga, vamos con otro Si ver aquí Alex Egea Te vas a enterar En medio de los chichos Has pedido los favores Que seas un ensayero Y una canción de colores Me ha dicho que habrá las puertas Y que habrá también los balcones Y que canta esta rumbita Pa' alegrar Los corazones ¡Ves como sí, cafecito! ¡Ves como sí! ¡Ves como sí! ¡Está un rastísimo! Vamos, cantito ahí Dale, San Palma Cántamelo No me la sé Venga, ahora me vale El título O quién canta Este batiburrillo musical Que se llama La canción es demonial ¿En serio? Tenoa ¿Ves? Es la de... ¿Cuándo tú vas? Yo vengo de aquí Si ha sonado Si ha sonado dos segundos ¡Correctísimo! ¡Más sencillo! ¡Qué maravilla, eh! ¡Hija! Tú todavía estás aquí ¿Crees que me puedes confundir? Y te quedo Mirándome Bueno, bueno Venga, otra, otra Esto... Vamos a ver Venga, venga, va ¿Ya? La de... ¿Es correcto? Pero que la cante un poquito más, cafecito Bueno, es correcto Pero cántalo un poco más A ver Es una canción de uno de mi pueblo Indalecio Indalecio El Indalecio Que llega al Indalecio Que llega al Indalecio El Indalecio Llega al Indalecio Vale Ahí Viene una canción ahora Que solo tiene letra No tiene música Me tenéis que decir Por favor El título Y si no sabéis el título Cantadla un poco Pero no me digáis Que la canta Para que no me vale Jefecito ¿Qué te apostas? Que dan al pulsador Que la sienten ya Eso es otra cosa Pero que le dan al pulsador En la primera frasecita ¿Sí? Yo creo que sí Dice así Uy, qué fácil Por favor Te has jugado la tortillita No me he jugado nada Por favor Es verdad Darle en cuanto queráis Dice así Haces muy mal En elevar mi tensión Toma Toma Y ese es mi rockero Dímelo Bueno, ella no es rockera Pero arasca Eso sí Pero míralo Qué bonito es Como ha dicho que la canta Nos has hecho un favor Porque si no Nos hubiéramos sentido Absolutamente desfraudados Pero el título es Ni tú ni nadie Arriba Díselo Toma Que no Que no hagas eso Es como el hilo dental Jefecito Mira Los pobados salen Qué bien Qué bien O sea que me lo trae a mí Me lo manda a mí Antonio Con cariño Venga Vamos a ver Marcadores Por favor Rápidamente Daniel y José Antonio ¿Cuántos kilómetros tienen? 125 Ismael y Carlos 190 Oye pues te voy a decir una cosa Para nada Está esto decidido Para nada Por lo tanto ¿Quién se queda de vosotros? ¿Yo? Tú Se queda Daniel De vosotros Carlico se lo merece Se queda de Carlico Venga Vamos a tomar una salida ¡Ataque! Daniel Querido amigo Tienes la responsabilidad De levantar el marcador No es imposible Para nada Tienes ahí Una diferencia Yo creo que de unos Cuatro Cuatro Respuestitas más Yo creo que les pondréis Ahí en un aprieto Hoy me ha hablado Carlos Fíjate Me ha hablado hasta de Cuando perdió la virginidad Pero tú no nos has contado Nada de tu corazón Y hace Carlos así ¿Por qué no me dejan tranquilo? ¿Tú cómo estás? Nada Mi corazón Está ahora solterico Sí, sí, sí No tiene nada mirado por ahí Ni nada Nada Pero Que está contento No está contento jefecito Se le nota la cara Que no está pasando mal Sí hombre Que va a estar pasando mal Pues si está la flor de la vida Pues no tendrá tiempo Ni nada Jefecito Madre mía José ¿Qué darías tú Por estar soltero ahora? Cuidado Cuidado José Vamos a dejarlo Yo le pregunté a mi mujer El otro día Digo Si nacieras otra vez ¿Te casarías conmigo? Y dices Sí, jódete Qué maravilla de mujer Oye Pero a alguien Le tenemos que dedicar esto Daniel No ¿A nadie? Pero no tiene que ser Novia ni novio Ni nada Puede ser Una Un familiar Pues a mi madre Entonces Eso Mamá te quiero Vale Pero dile algo bonito Mamá mira Aquí en la tele estoy Mamá que te quiero mucho Y ya está eso Te quiero mucho Vale, bueno Venga Algo Está bien Estaba con cariño Pues venga ¿Estamos preparados amigo? Estamos Pues esto comienza Ya Tiempo ¿Número de hemisferios Que tenemos en el cerebro? Da Sí Mar que baña la costa Del país africano de Argelia Mar Mediterráneo En moda El palabra de honor Es un tipo de Paso Escote Eva Méndez Es una actriz Española o estadounidense Española Estadounidense El emperador Carlos V de Alemania También a Carlos I de España Sí Signos gráficos Que componen el alfabeto De una lengua Letra Eso es Ciudad española Rodeada por la M30 O la M40 Madrid Así es el café que te pides Si quieres dormir No te lo pides Descafeinado Te lo das de oro Si has sido el mejor jugador De fútbol del año Messi tiene muchos Balón Sí ¿De qué sexo son los mosquitos Que nos pican chupándonos la sangre? Femenino Hembra Animal que sirve de lazarillo A las personas ciegas Perro Sí Persona que trabaja En la puerta de un hotel Una camisa Los tímenes Botones Sí Lo ha dicho el tío Antes de que terminara La frase Lo ha dicho el tío Sí señor Muy bien colado ahí eso Oye muy bien ¿No José? El chaval Sí Espectacular Vente bien Ay Va a estar carlico esto Va a estar esto Apretado Lo importante ahora Carlos Es que te relajes ¿Tú tienes alguna técnica Para relajarte? No se puede contar Oye ¿Tú crees que le podemos dedicar esto a tu abuela? Yo creo que se lo merece ¿Verdad María? Veremos cómo sale Bueno hombre Pero tú se lo dedicas de corazón Y luego ya el resultado ¿Tú crees que ella lo va a tener en cuenta? Si ella te quiere Haga lo que hagas ¿Vale? Pues venga ¿Estamos preparados carlicos? Venga Mucha suerte Y dice así Tiempo Número de dedos del cuerpo humano Sumando manos y pies Vente Sí Mar que baña las costas de Córcega Mediterráneo Sí Tipo de prenda generalmente femenina Que puede ser de tubo o mini Sujetado No falda Brian de Palma es un director de cine español O estadounidense Español Estadounidense Así se llama la suegra de la reina Leticia Federica No Sofía Número de vocales que existen Cinco Sí Ciudad española es la que ven la torre del oro desde lo alto de la giralda Sevilla Sí Líquido agrio con el que aliñamos la ensalada También puede ser de Módena Vinagre Sí Zapatillas que usan los futbolistas Si metes muchos goles te dan la de oro Bota Sí Insectos cuyos machos son conocidos como zánganos Mosquito Abeja Roedores domésticos que corren en una rueda en su jaula Jasta Sí La camisa tiene dos y los chalecos ninguna Manga Sí Según la canción Isla Baleara la que será maravilloso viajar Mallosca Sí A mí no me chillen Qué grande Carlico Un aplauso para Carlico Bueno Pasad para adentro José Imael Imael ¿Qué te ha parecido la prueba que ha hecho Carlos? No tengo más que decir Es que lo hace todo ya Espectacular Ha habido una que a ti te ha dolido Hombre, esa me la sabía yo Hombre, la de abeja también podía ser La de abeja, ¿no? Sí Bueno, pero no puedo quejarme Bueno, y yo creo Carlos, tenemos que hacer una reflexión Sobre el momento en que le has llamado A doña Sofía, la reina emérita La has llamado, ¿cómo? La has llamado a Paquita ¿Cómo la has llamado? Federica 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 Bueno, Federica es verdad que tiene un nombre noble Es verdad Yo he sido Paquita Pero Federica De hecho, la nieta Que por ahí ha sido tú Se llama Victoria Federica O sea que Que sale mucho en salvo a mí Lo amo Lo amo Que sale mucho en salvo a mí Hasta tú La vuelta que ha dado a la vida Para que la familia real salga mucho en salvo Bueno, queridos míos Vamos a ver Marcadores Se presigna Carlicos Porque es verdad que la cosa está muy apretada Daniel Y José Antonio Han acumulado 285 kilómetros Ismael Y Carlicos Pronto a Carlicos le da un infarto Pues venga Rápidamente lo decimos ¡370! Se quedan ellos Despedimos a Daniel y a José Antonio Pero antes de iros Quiero Dedicarle Este momentito A Alex Egea Ahora o nunca Un artista de la región Al que tenemos que apoyar Lo tenemos en Instagram Lo tenemos en Youtube Suena así Suena de maravilla Y Es esto Perfecto Pues mucha suerte Chicos Dale un abrazo De nuestra parte Y gracias por venir A vosotros Un abrazo También para vosotros Nos vamos al pinchazo ¿Quieres venir al pinchazo? Llama al 676-730-873 ¿A qué estás esperando? Ismael Ismael Vas a ser el portavoz Pero te quiero recordar Una pequeña anécdota De un actor llamado Jackie Chan Quiero decir Que cuando vayáis a decir algo Poneros de acuerdo primero ¿Vale? Vale Eso sí Ay Venga Estamos preparados Carrico ¿Qué? Que para los cuadros Quedan 30 kilómetros Y pues ya aquí está Y ya aquí está María 30-40 Después de el concursazo Que ha hecho él solo Porque lo ha hecho él solo Y de lo que te trajo Como ya está pulsado eso Voy a ayudar yo Pero una ciudad en condiciones Vale Venga Tú estarás aquí de juez Es que vamos Tienes todo Mandanga ¿En qué ciudad se celebra El festival de música Warm Up? En Murcia En Murcia Fue hace unos días ¿Estuvisteis por ahí? Yo sí ¿Sí? ¿Y qué tal? Muy bien Estuvo muy bien Y había ganas ya Un poquito de festival Y de salir un poquito Además es un festival Es un festival bueno ¿A quién fuiste a ver? A Ojet de Calor Jefecito ¿Qué tal? ¿Dejadlo? A Ojet de Calor Sí, también Estaba muy bien Y Alaska también vino Y Zal también Estuvo muy chulo Y tú, Carlos, no fuiste Se lo dije de venir Que viniera Pero no quiso Dice que eso era de mayores No Porque a él le gusta más Otro tipo de música ¿No? Creo que hay ahí Está bien Sí, pero tú eres más de reggaetón Un poquito Algo Algo Venga, vale El... Vamos a ver si es correcto Murcia Sí, Murcia Venga, ojalá que no pare nunca El Warp Up Todos los años El municipio de Ojos ¿Pertenece a la comarca del noroeste O al Valle de Ricote? Al Valle de Ricote Valle de Ricote Valle de Ricote Marcamos el Valle de Ricote Y es correcto ¡Correcto! ¿Qué población de la región Celebra su feria grande En el mes de septiembre En el recinto de Santa Quiteria? Lorca 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 La gente es lita Son unos cracks Ojo, ojo Vamos a ver si es correcto ¡Correcto! Nos vamos al purito rock and roll Que dice Y qué famoso escritor cartagenero Publicó el año pasado El italiano Arturo Pérez Reverte Arturo Pérez Reverte Arturo Pérez Reverte Arturo Pérez Reverte Pues Vamos a ver si es correcto ¡Correcto! Que sí, que sí. ¡Correcto! ¡Hola, tú! Jefecito, poco serio. Fíjate, te voy a decir una cosa. Que tienen cuatro comodines. ¡Cuatro! Sí, más o menos. Pero también te voy a decir una cosa. Carlico, que es un tío muy cerebral, ahora mismo está pensando. Cerebral. ¿Y eso? ¿Qué significa? Que tiene mucho coco. Lo que tú no tienes, vamos, por eso no te suena. Él está pensando ahora mismo. ¿Y si trincamos los 100 euros? No. Carlico, Carlico. ¡Uy, Carlico! Pues venga, venga. Sin problema. Voy a decir una cosa. Esta se la sabe hasta gauchito. Además de Cuba, ¿de dónde son los héroes que tienen una conocida estatua en Cartagena? ¿De Panamá? ¿De Panamá? No. No. Tengo que probar. Tengo que probar yo aquí. Bueno, aquí va mi ayuda. Escucha, para que veáis que os prometí una ayuda y soy alguien de palabra. La ayuda es... No es un país, es héroes de y es una ciudad. ¿Qué es eso? Los héroes de los héroes de Cuba, no es un país que os he ayudado mucho. ¿Te vas a comer un pedacito de tortillita? Hombre, es que mi María lo ha hecho con todo el cariño. No, no, no. No, no. No, no. Vaya, vaya pedacito, vaya pedacito te comiste. La saltamos. La saltamos. La saltamos ya directamente. La saltamos como 500. ¿En serio? ¿Cómo está la tortillita? Es que no sabemos verdad. No, no, no. Mírame. Dímelo. Escaiperoom. 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 ¿Hasta uno lo cambiamos? No, no vamos a lo que viene esto. Escaiperoom Street. Baker Street. Baker Street. Baker Street. ¿Eh? Pero tiene un número esa calle. ¡221, cafecito! No, eh. Y la letra... B, 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 B. ¡Qué tío! Pues que... Y ahí vivía... ¡La dejamos allá! con su ayudante el innombrable o sea, ¿no lo vas a decir? no, jefecito venga, porque no sabes si es lo jefecito mira mira, la palabra es elemental querido Gachi venga chicos vamos a saltar la pregunta la saltamos la saltamos, señoras y señores la respuesta primero resolvemos, ¿era? Cavite, héroes de Cavite lo estaba diciendo ¿cómo? estaba diciendo Cavite pero es que me sonaba raro ¿le ha llegado a pensar? sí, sí, se lo estaba diciendo Cavite pero Carlico, empate a uno con lo de Gachi Chang pero no lo ha dicho Cavite claro, pero claro, es que ya le tienes un poquito achantado ya, claro, ya venga vamos ya has perdido la tarjetita dice así, venga Murcia Cartagena Lorca Molina de Segura y Alcantarilla son las ciudades las localidades mejor dicho más pobladas ¿cuál es la sexta? ¿cómo? ¿de verdad que te he sido que esto vale 500 euros? ¿yo? yo no digo nada sexta población más poblada de la región esta pregunta es de como mucho 100 euros pero estamos de rebaja ¿te dice? luego luego te dirán este mes hemos sido muy mal gauchito no podemos pagarte porque hemos tenido que dar nuestros premios dos años y medio efectivamente ¿algún día jefecito haciendo eso te vas a cargar la mesa? no no porque parece que estoy haciendo mucha presión pero no estoy haciendo mucha presión le estás haciendo un destapadito esto es totalmente maniobra de cirujano ¿en serio? sí asepsia asepsia mira se pone un poquito de tomate que hasta María lo ha tenido ahí a fuego lento durante toda la mañana lo ponemos aquí en el pancito te falta un pedacito y coronamos con un pedacito de pimiento y le ponemos su trocito de magra ¿también? claro y esto ¿sabes cómo lo podemos llamar? el montadito de María el montadito de María pero para que sea el montadito de ella tienes que ponerle un poquito de tortillita y el montadito de María la tortillera ya estamos ya estamos ya estamos con las tonterías de mi niño maestra tortillera porque es ¿no? pues mira mira, mira, mira mira que barquito vaya puerta de cochera más grande que tiene jefecito y no te entró la magrita te dejaste la magrita fuera no te entra la magrita dentro y ahora te chuparás el dedito con el tomatito no no me echan la bronca ¿quién? la gente fina ¿como Maricarmen Molina? no, Maricarmen Molina ¿eh? es encantador y se ríe no le da importancia me gusta mucho, me gusta mucho lo que vas a disfrutar ¿vas a contar ya por qué vas con la gafita? sí no sé me fui a la gafita era un tema de trabajo que por cierto ¿por qué no se hace una encuesta en nuestras redes sociales una votación para que el jefecito venga siempre con las gafas? claro bueno, escucha me iba a la cita que era de trabajo era de trabajo para una cosa comercial y entonces yo dije me voy en la moto iba con la moto por la autovía y de repente noté un golpetazo muy fuerte aquí en la sien y era un era un avispa era un avispa y yo que a mí se me pone tal pues se me me picó y se me puso el ojo mira, mira de verdad ¿vos crees que yo me quiero eso? y peor ¿vos crees que la región de Murcia se cree que vos ibas con la moto con el casco ¿no? un casco de estos integral no, no es abierto un calimero es abiertito abiertito y que vos ibas con la motito y que esta inflamación que tenés acá es por una picadura de una pero de verdad ¿vos pensás eso es porque te porque te has pinchado vos o cositas por la cara te he chorraseó y un malo pinchado te has pasado y se te ha puesto aquí una acumulación o o si no que te han pegado una huasca por la calle ¿a que sí? yo he contado ya la verdad al que quiera ya que chicos respuesta tenemos dos dudas pues venga dime una entre Caravaca y Águilas pero no sabemos creo que Jumilla no un poco ¿verdad? no Jumilla no Jumilla Caravaca de la Cruz decimos Caravaca pero pues es Caravaca esa localidad más poblada la sexta población con más habitantes después de Murcia Cartagena Lorca Molina en Segura y Alcantarilla es Caravaca vamos por la Abuela María vamos por la Abuela María con la alegría que se puede llevar ella con los 500 euricos de sus nietos venga vamos suerte no Torre Pacheco Torre Pacheco Caravaca está en 25.000 y Torre Pacheco en 35.000 ponte ahí Ismael tío como lo hemos pasado de bien con vosotros eres un crack choca ahí ese puño gracias Ismael dale un besito a María de mi parte vale dile que tiene un nieto 10 como ella que es una Abuela 10 nos vamos pinchacitos yo voy tú todavía estás aquí crees que me puedes confundir